Si, nada me envuelvo cuando me des, si de todo me olvido Cuando lo digo, si los otros es un martirio Si, tu suerte, tu suerte, tu suerte, entre mis brazos No hay mucho que estupendo, de tus calles y al sentirse en paz No importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso te amo, que tú eres mi tesoro No importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero Entre mis casas y tus corazones, de tus corazones, de tus corazones Y tus encargados, no importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grita, que tú eres mi tesoro No importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero ¡Gracias!